¡Ay, te voy, Moyegua! ¡Ah, no te extraño, mi pueblo querido! Hay una fiesta por allá en mi pueblo, el pueblo ¿Dónde nacido? Honor a Santo Santiago, el 25 de julio Aunque me encuentro por acá muy lejos Cada año pienso en volver Amo y hago a Zacatecas porque es todo mi querer Cuando me acuerdo de esa linda fiesta Sabieran qué ganas me dan Andar por las calles y con la tambora Bien vestido de Tazcuán Como te extraño, mi pueblo querido También a mi Santo Santiago, porque es mi Santo querido Por eso con mucho orgullo lo grito ¡En mi Moyagua he nacido! Ir a la fiesta de Santo Santiago Para mí es toda mi ilusión Volver a ver a mi gente Eso le pido a mi patrón Trabajo duro acá todo el año Para poder regresar Amo y hago a Zacatecas que nunca puedo olvidar Si un día el destino me cambia la suerte Y a mi pueblo no puedo ir Estoy bien seguro Me preguntaría ¿A qué caso tiene vivir?